Y ahí le va pariente, y arriba te gusta viejón Cuatro mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío, ay, 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 ay De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los poteros ya están sin ganado Toditito se acabó, ay, 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 ay Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó Me prestarás tus ojos morena, los llevo en el alma, que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba, ay, 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 ay Los piones y arrieros toditos se fueron y nadie quedó Y por eso estoy triste morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel hogar ¡Arriba te puso y gaan! ¡Ayayayay! ¡Arriba te puso y ganá, ayayayay!